¡Suscríbete al canal! Para empezar no escucho, eh Es momento, tendría que poner los auriculares Es más, no me está viendo nadie Tipo, me voy a poner los auriculares ¡Uy, la puta madre! Robledo, necesito ayuda ¡Ay, qué chupapijo! ¡Ay, no me hagas esto! Por favor, Robledo Robledo, por favor, eh Por el amor de Dios Por Dios, Robledo, eh Vení que tengo ventas ¿Qué ventas? Necesito amor No, necesito que me ayude, boludo Tengo un tipo que me está cagando a tiros ¡No, Robledo! Pero Robledo se está ayudando del cielo Pará, pará, pará Vamos a desconectar esto En teoría se conectan los auriculares Robledo, tengo gente acá ¡Ay, Robledo! ¡Ay, Robledo! Robledo Robledo, tengo un tipo acá, eh No, Robledo, eh ¡Ay, qué chupapija! La que me quise hacer, boludo Me quise meter una trampa Pero no sabía que yo estaba detrás de la puerta Me estoy acostumbrando, amigos Pará, es mi primera partida con este mouse Tiene sesión de entrenamiento Nada, pasa que Les explico, amigos, qué pasa Yo construyo con los botones del mouse Y esta mierda Tiene roto los botones del mouse Y no tiene mi sensibilidad Tipo Tiene 800 dpi Y yo juego con mil Pero no pasa nada No me estoy quejando Estoy poniendo excusas nada más Para cuando muera Tranquilo ¿Qué onda, bro? ¡Ah, abasto, un montón! Che, Dementor, ya está, bro Pasó tu tiempo ¿Tenés vendas, Robledo? Agarrate, chile O sea, la compa está re chida Está re piola Lo único que la caga es el mouse Pero... Y la alfombrilla Tipo, me choco contra la computadora ¡Qué cosa que la da esto! Oscu, te amo Dame tu pizza Yo soy fan del Visa Fan del Visa Fan del Visa Rap P-P-P-ZA Rap Ay Che, amigos, tenemos una acá Como te hubiera gustado que te ponga eso, ¿no? ¿Qué es esto? No me hagas esto Dale Vi-za-yap Vi-vi-vi-za-yap Yo soy fan del Visa Fan del Visa Fan del Visa Dale ¡Eh! ¡Dalíctoro! 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 Que me doy ¡Eh! ¿Tenía mala de rifle? ¿De tipo de sniper? Eh... Si, toma Pero me encantaría que me dé la mitad Porque... ¿Me da la mitad? No importa, ya está Pasado o pisado ¡Qué chupa! ¡Oh, amigos! Son re pesados ¡Bien! ¡Sí, Robleido! Puede ser No te voy a negar Che, no tenés curación de ningún tipo, ¿no? No Vi-za-yap Vi-vi-vi-za-yap Yo soy fan del Visa Fan del Visa Fan del Visa Fan del Visa, yap Escudo, te dejaste escudo ¿Dónde, bro? ¿Qué playas, amigo? No, soy re tarado Tengo la mano vacía así Un alcance y adiós No, no te lo hablo No El Visa, a ver, yap Acá hay ventas No te necesito, bro Perdón No soy vos Soy yo Visa, ¿qué se siente el Visa? Está bueno ¿Sí? Está bueno a veces Pero cuando... Messi Yo soy fan del Visa ¿Qué es el Visa? ¿Qué es el Visa? Parece un nene, dice Dice hacer un Remi de casi un G No, no sé No sé, no sé No, por ahora no ¿De qué? ¿De qué un Remi se cae? De casi un G, la de Arejo Me gusta el tema, pero no, no sé No, no hablé No No soy fan del... Ale El Villarra Villarra Jajaja 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 Me di Role, seguime Sale el Playground Creo que no hay nada más aburrido para mí Que no entiendo nada de Fortnite Y que el Playground No, el Playground es clave para practicar Nada, pero ver Ver un chabón jugando al Playground No, claro Verlo jugar es una paja A menos que sea 1v1 Tipo Que si yo a Role lo hago pollo En 1v1 Vi, ya, ya Vi, 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 ya, ya A Santi también Pedro lo mostró Siempre mira ya porque yo la cámara la tengo allá en general Pero bueno, acá tengo la Bios esta de frente Te conviene el Free Fire, dale amigo Ahora desinstalo Y descargo el X Mirage y grabé Free Fire Vení, 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 vení Robles, Robles 2, seguime Tengo esa tendera Egui, Pedrito Pedro En un toque Aguante Pome Te están pidiendo Si, lo quiero el Pome Y juega Pouf En cuanto a las 4 de la mañana el Fortnite Me parece Paso, tiene un olor horrible, boludo A ver, a ver, a ver A ver Esto queso podrido, amigo Yo no estaba por comer, amigo Mirá el tarado Pero pará, pero pará, boludo Él hace 2 horas Tampoco que... Es un tarado A ver si debutás o estás tú Y yo estaba por comer 4 de la mañana Son las 3 No me rompo la pija Estamos cerca ¿Vos lo ves bien eso? Está diciendo que nos gana en Playground ¿Vos lo ves bien eso? Pero no que... Santi, no hablé... Santi, no hablé de Hydra No busques refugiarte en él, bro Yo soy fan del DREMA Fan del DREMA Ay, vaya, lo dije varias veces Santi me rompe el orto en 1v1 Pero, ¿sabes qué? A Santi le haces una joda Y tiene que limpiar su imagen, ¿entendés? No puede aceptar la joda ¿Qué? Pará que estoy bifeando a Santi ¿Qué, qué pasa? Siempre con la misma ropa Dice el tarado Boludo, el de mi gorra Mirá si no voy a usar mi gorra Kill Siempre con la misma ropa Este me lo compré ayer Tarado Pará, ¿cómo, cómo, cómo? Mirá si no va a andar con la misma gorra Me pongo acá Sí, sí, dale Tomatela Ahí ¿Cómo te cabió, Chu? Ahí, ahí, ven, mirá Sí, 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 sí La gorra viral Remis de ahora, ¿no? Obvio que voy a hacer el remis de ahora, ¿no? Ya me lo paso Ese de los anteojitos le pinta pelear No, 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 no Pensé que era acoso, boludo Chao, bro, sorry Me cabió Do, modo diablo Mal Pará que viene la trampa ahí, amigo, me olvidé Visa, ya, pipi, visa, ya Yo soy fan del visa ¿Cuánto la bizarral gorra? ¿Terminaste la escuela visa? Estoy en la facultad, amigo El mejor papuña argentino El mejor papuña argentino Estoy en el segundo año de la facultad ¿Estás en la facultad? ¿Qué estás estudiando, visa? Marketing ¿Qué tal? Esto no lo sabe nadie, eh La primera vez que lo digo ¿Posta? Sí ¿Y te daba, o sea, te... ¿Puedes decirlo? Ya lo dijo No, no, no ¿No lo decías por alguna razón especial? ¿No querías que sepan que sos un simple estudiante? Un simple estudiante No, boludo, porque no tiene nada que ver O sea, ¿por qué la gente tiene que saber eso? Pero bueno, ya está, lo cuento Yo no... ¿Y planeás dejarlo en un futuro Para dedicarte a tu vida de artista profesional? A inmersirte en las drogas Y no, boludo, porque ya voy por el segundo año Metí mucha materia, así que... ¿Y cuando te recibas te vas a dedicar al marketing? ¿O te vas a dedicar? Ah, para marketing, ¿no? ¿Qué? ¿Marketing? ¿Viste? Ah, tiene que ver con tu trabajo Tiene que ver con todo esto No sé, porque estaba flasheando administración No, 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 sí, sí Puedo aplicar todo, boludo Fan del Villa, fan del Villa Misaketing Por el marketing, quitará Misaketing ¿Te han pedido fotos en la facultad? No Pasa que tu imagen es un tema más oculta Claro, boludo, eso Es que es... Es más, ¿hace cuánto mostraste tu cara? Cuando fui al quinto ¿Vos está? Bueno, pero ¿hace cuánto la mostraste como de decir A todas tus redes sociales, digamos? No, hace poco empecé a subir las fotitos mías Porque ya fue eso de ocultar la cara Ya estaba como que... Antes me reocupá de eso Yo creo que la primera vez que te vi fue en la tradita del quinto, boludo Sí, pero me ponían los anteojos, ¿entendés? Después empecé a salir en Instagram así, boludo Ya me chupó un huevo Si me reconoce la calle ya no me importa Y después salís en la... En la... Ah, no, en la isla de Encanto no la hice ¿En cuál? En un video de un chabón Que se llama Mowley Hawk Que me hizo la entrevista ¿Esto Mowley? Sí El Lord Mowley Claro Esa no la vi ¿Para cuándo la ropa visa? ¿No vendés tus gorras? No, no Por ahora no, por ahora no No, pero si las llegan a venderlas Vende Team Point Yo no la voy a vender porque no ¿Y cuántas gorras hiciste? No, no me quiero encargar de eso No, me hice 10 Que las sorteé Una para mí Y dos que tiré Cuando fui a Luna Park ahí En la Red Bull Y una que le traje a Pedro Pero después voy a hacer más Y lo voy a regalar a todos Un saludo, Lichi Puta que me parió No puedo Dame un segundito, reales Ya te salgo a ayudar, eh Momentito Ey ¡Nooo! ¿Cuántos años tenés visa? 19 19 como 19 como dos jugos Llega hablando ¡Eh! ¡Qué me ha pasado! ¡El es el primativo de la cosa que me ha pasado! Esto es mío Te aviso ¡No, amigo! ¡Hay a votar! ¡Sí! ¡Y acá, no te has tirado! ¡Sí! ¡Sí! Esto también es mío No te hagas el pelotudo ¡Sí! 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 Esto me lo quedo ¡Eh! ¡Parece de más! ¡Qué conste! Es la primera partida, cabrón, completa ¿Qué haces? Con este mouse Aviso ¡Escusas! Siempre excusas Siempre excusas Hay que ir a hacer un playground para practicar, boludo Contra el Santibeth Ah, no, para ver si quieres fama ¡Nooo! ¡Machina de más! Yo te amo Mañana todos al canal de Santibeth, eh A quedar a Santibeth, sos libre de decir el horario del torneo Juego un torneo con Sissi por 2.500... ¡Oh! No, dólares, creo Puedes decir la hora, Santi Todos al canal de Santibeth mañana Puedes spamearlo 3 veces El canal Onda, puedes poner 3 veces el link Si son 4, te baneo ¡Eeeeh! ¡Uy! Tengo planchitas, que rico ¡Uy! ¡Qué rico! A las 16 horas Eso Nunca te pute un hater en la calle Diciendo en serio, amigos Si no voy a estremear mañana No, man No, man ¡Nunca te pute un hater en la calle! No, guacho No llegué a ese nivel de enfermedad de la sociedad No llegué a interactuar con eso ¿Con quién? Nunca te pute un hater en la calle 19 años y dos años de facultad, sí, boludo. En 2017 arranqué en la facu. Se me está ignorando duro. ¿Qué? Uy, perdón, boludo. Pensé que estabas hablando a la gente, boludo. No, no, te estás riendo. Dale, tal vez lo que vas a decir. No, ya está. Dale, boludo. No, que digo, que los haters cuando tenés la vida real se tratan como una debida. Ah, sí. No, no, vos digo a toda la gente que tiene haters en general. Sí, 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 obvio, entendí. O sea, no solo no le das los huevos de putear a la calle, sino que te tratan, o sea, te tratan como si fueran fans, te piden fotos. A menos que tengo a los amigos. Estás en los polongas, entre todos. Chau, Rollays. Ey, ¿what the fuck? Ah, está re laveado. Colabo con DJ Alex. Pero DJ Alex tiene otro estilo, amigo. ¿What the fuck? Nada que ver. Con Axel Karama haría una Colabo. ¿Qué cosa? ¿Qué es? ¿Visa saluda? El botón de diamante es el plane. El de ti es el plan de suscriptores. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo, cómo? ¿Entendés? ¿Esperemos llegada a la meta de obtener el botón de diamante? ¿Visa hiciste un trío? ¿Qué es la isla del encanto esto, boludo? ¿Visa? ¿Tienes que elegir un trío con Rollys o con Demente? ¿Con quién lo hacemos esta noche? ¿Visa saluda de Perú, clave? ¿Tenés tatuaje Visa? No, no me gusta scratcharme en mi propio cuerpo. Pero bueno, cada uno le gusta lo que quiere, man. ¿Vos tenés tatuajes? ¿Qué? ¿Tenés tatuajes? ¿Tenés tatuajes? ¿Tenés tatuajes? ¿Tenés tatuajes? ¿Tenés tatuajes? ¿No te sientan o por qué no? ¿No te sientan o por qué no? Una vez, o sea, hace mucho tiempo me lo quería hacer, pero por la facha, más que nada. Ahora, como ya superé esa etapa, entonces, pues, no tengo ninguno. Menlo, 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 menlo. ¡Ay! ¿Qué pelotudo de mierda que soy? Pensé que tenía fogata, boludo. Hay un escudito ahí. ¡Ahí está! Todo calculado, tranquilo, bro. Yo no hago cosas al azar. Yo no tomo decisiones... No, ¿cómo era? ¿De qué? No. ¿De lo que? No sé qué es eso, boludo. ¿Sabés qué es? No era así exactamente. ¿De dam? De dam. Ajá. No, tiro balas al azar, balas al azar, balas al azar, a ver si va. No, tiro palabras, balas al azar, como es al azar, me la vas a chupar. Por ahí ando. ¿Qué? Pero yo soy fan del Villa. Che, me la repusieron, no sé de dónde. Cuando termine la facultad, ¿qué piensas hacer con tu canal? Lo voy a seguir, boludo. ¿Cómo sigo ahora? ¿Cómo sigo ahora? Van. Soy fan del Villa. ¿Qué te dicen? ¿Sago, che? Bizaram no sabe dónde meterse, dice. No entiendo nada, boludo, de lo que es esto. No entiendo nada de lo que es la vida de esto, boludo. ¿Estás peleando? Vamos a ayudarlo. ¡Sí, Robledo! ¡Sí, Robledo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Están ahí, Robledo? No. Ah, se están recando, tiro con Robledo. ¡Toma, Robledo! ¡Ayuda en camino! Robledo, pensé que había gente. ¿Lo mataste, Robledo? ¿Lo mataste? ¿Lo mataste, Robledo? ¿De dónde fue? ¿En la construcción de esta? ¿De qué hablas, Robledo? Dicen Pedro borracho. ¿Por qué dice el nombre de alguien y dice no tiró balas al azar? ¿Eso? Esto. Rápido. Eso lo puso el tipo, lo escribió cualquiera, pone barra mía. Ah, no. Lo pone cualquiera. Vení. ¡Saltá, Robledo! ¡Saltá, Robledo! ¡Saltá, Robledo! ¡Robledo, saltá, pelotudo! ¡Robledo! ¡Saltá, pelotudo! ¡Saltá, que te tiré un cohete! ¡No me tiré! ¡Dale, autista! Casi. En realidad es que quería tirar en cohete, pero bueno, lo vi muy easy ese. No pensé que había. ¿Verdad? Salí acá, Robledo. Salí acá, Robledo. Salí acá, Robledo. Salí acá, Robledo. Sí, sí. Guardate la pelotita esa. ¿De dónde, bro? De acá no salgo. ¿Verdad? 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 No, pues, dale. Tranquilo, Visa, eh. Ah, dale, le das y respondeme. Visa, ¿me saludas? Un saludito para... No, no. Le dices todo el loco. Visa, te sepa el mate. No, es una mierda el mate para mí. Cuando es Remi de Kriptonita, adentro poquito, pero todavía no está. ¿Romeo? Visa, venía a San Juan. Y le digo a mi novia que te la chupen. ¡Rue! ¿Te Robledo? Visa, sale Remi de Purpa. Yo, yo. Ay, Dios, no puedo leerlo. Uy, está re rápido el comentario. Va, va muy rápido ¡Dale! ¿Jugás al For My Visa? Juega así, pero atubeando en la Play, pero no juego No tengo mucho tiempo Dale, dale, que venga tu amiguito ¡Uh! Bueno, primera partida con Robledo Torpedo ganada ¡Qué buena! Robledo Torpedo La semana que viene Bien, guacho, bien Tranquilo, amigos Mañana me vuelvo a mi casa y se viene el rico stream Con mi mouse, con mis periféricos y mi tecnología GamerRacer ¡Arraga que me patrocina HyperX! ¡Uh, qué pelotco! ¡Con HyperX! Es más, no sé qué hace Borus acá Ah, igual Borus me va a patrocinar dentro de un poco Así que gane pez ¡Arraga que me... ¡Hola, Pedro! ¡Hola, todos! Bueno, pues... No se calla No tiene un límite No está Fran Pero esto que usa Fran para terminar su video Pero seamos originales, boludo No, pero no tiene sentido Yo no la avisa Algo que sea de televisión del stream Bueno, amigos, pero estamos en el stream Muchas gracias a todos por estar Acuérdense, veamos que tienen mi Instagram, mi Twitter Y todas mis redes sociales Están las de Pedrito ¡Arra que no! Suscribanse a mi canal Suscribanse a mi canal de Pedrito Y bueno, amigos, muchas veces en serio Mañana, que hoy vamos a dar el stream de vuelta Mañana uno video Y bueno, ahora voy a trabajar y ahí tal Muchas gracias a todos, amigos Chau, Dobby Espero que te vaya bien ¡Modele! Recuerden, estar siempre en Moda Esquere ¡Modele a veces! No, no, Moda Esquere, Moda Esquere Bye, bro ¡Modele a veces! Nos vemos, muchas veces por estar Vamos a joder a Robledona Bye, bye Y esperá que chico un vuelto de mi voz Chau, tortita, gracias o no